¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Hoy día es un día muy especial porque tenemos una fiesta que a lo mejor muchas personas la pasan así de largo, no saben la fiesta de la transfiguración. Es el momento en que Jesús nos muestra todo su poder, en el momento en que los apóstoles estaban ahí, todos... Él les hablaba de que iba a desaparecer, que iba a morir, y decían, bueno, estaban ahí en todas sus dudas como tú y yo podemos estar. Y veamos en la palabra cómo lo explica también Mateo, y vamos a ver qué podemos sacar de enseñanza nosotros hoy día en esta fiesta de la transfiguración de Jesús. Y como siempre, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos llena de su luz. ¿Para qué? Para poder entender este mensaje que de paz es de amor, que nos ayuda a ser cada día mejor. Y mira la palabra. Tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los llevó a una montaña muy alta, solas, y se transfiguró en su presencia. Su rostro brillaba como el sol, y su vestidura se volvieron blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Señor, que bien estamos aquí. Si quieres hago tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, escúchenlo. A lo de esto los discípulos cayeron rostro en tierra. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense y no tengan miedo. Y al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Palabra del Señor. Palabra de luz. ¿Qué pasaba en ese minuto como tú y yo? Estamos con momentos tristes. Estaban ahí que no sabían qué hacer. Y Jesús quiso demostrar que realmente Él era el Mesías para que tuvieran fe, para que se fortalecieran y fueran a fortalecer a los demás. Y en un momento dado, ¿cuántas veces te ha pasado a ti y a mí que cuando vamos a los retiros, los encuentros, nos queremos quedar ahí porque estamos llenos del Señor? Y eso le pasó a Pedro que le dice, aquí hacemos tres tiendas y nos quedamos aquí a estar en esta gloria. Y Jesús, no, vamos, bajemos a la tierra. Nos llenamos del Señor para bajar ahí, a la tierra, a donde estamos, a nuestra vivencia, a nuestro diario vivir, para que compartamos ese amor que el Señor nos ha llenado. Y eso tenemos que hacer nosotros cuando estamos en estos momentos de oración y que hoy uno se siente, ¿no es cierto? Que estamos en otra. Y quisiéramos estar siempre así, pero ahí son los timbres, tengo que ir a ver la comida, tengo que ir a trabajar, que ya están gritando los niños, ¡ay! Y me quitan la paz. No. Primero no te quitan la paz. Y segundo, eso que el Señor te llenó no era para que tú engordaras, sino para que tú lo llevaras a los demás, para que tú fueras donde ellos les llevara esta luz, esta fuerza. Y decir ahí el Padre, dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Y tú y yo, gracias a Dios, lo podemos escuchar. Y que es para qué, para decir, hoy el Señor me habla, el Señor yo me encuentro con el Señor en mi grupo de oración, en mi oración diaria, y ahí vivo feliz. Pero no es la felicidad egoísta, sino que es la felicidad para que se lo llevemos al otro. Ese mensaje que hoy necesitas tanto tú, yo y los demás, mensaje de paz, de amor, que el Señor espera que tú se lo lleves a los demás. Es a la tierra el que espera. Su amor se vuelve oración, la noche inunda la tierra, quien será el Hijo de Dios, el esperado por todos. El pueblo duerme y no sabe que el carpintero es peor. Durante años y años, del Padre oír la voz, que dijo vamos, ya es tiempo, entonces toda la historia tembló. Viento de Galilea, besa al Hijo de Dios. 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 Sandalia, besa al Hijo de Dios. Queriendo sentir el Hijo de Dios. Queriendo sentir el frío que su alma entera inundó. Viento de Galilea, besa al Hijo de Dios. Viento de Galilea, besa al Hijo de Dios. Despídelo del Hijo de Dios. Despídelo del pueblo. El niño ya creció. Viento de Galilea, besa al Hijo de Dios. Avenida en Lido de Dios. Viento de Galilea, besa al Hijo de Dios. Despídelo del pueblo, el niño ya creció. El niño ya creció. El niño ya creció.